Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este onceavo encuentro del ciclo productividad para la exportación PyME. Un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. En esta oportunidad tenemos una jornada que retoma temas que ya hemos trabajado, pero de un enfoque particular. Así que ahí los invitaremos a que vean las restantes presentaciones. Me estaba presentando, mi nombre es Sebastián Feinsilver, gracias por el aviso. Este ciclo se enmarca en toda la agenda de capacitaciones que venimos trabajando. De hecho, hoy inicia, después de esta misma presentación, el curso introductorio en comercio exterior, que es un curso integral. Este ciclo es un segundo eje que tiene que ver con profundizar aspectos competitivos que hacen a la exportación, profundizando ejes temáticos puntuales. En este caso, lo que tiene que ver con marketing digital y manejo de datos de cara a estrategias de negocios. Y el otro campo de capacitaciones tiene que ver con investigaciones de mercado y trabajos desde los distintos mercados, que es en el marco de PyME para el Mundo, que trabajamos con distintas embajadas y consulados y actores desde los mercados que acercan, cruzan, digamos, sectores con mercados. De hecho, la semana que viene, el jueves, tendremos la primera de esta nueva etapa que es para Estados Unidos, para Houston, para el sector de proveedores, para Oil and Gas. Pero bueno, mucha presentación. Luego de retomar este ciclo, es un gusto aquí tener a Néstor Muñoz. Néstor, bienvenido. Realmente un gusto estar acá con vos. Néstor es periodista especializado en comunicación y negocios. Es cofundador de B1 Digital, agencia de marketing digital. Es experto PyME. Es director de Ciudad Emprende, un portal enfocado en PyMEs. También que viene trabajando muy proactivamente. Y él va a dar esta presentación que tiene que ver con, como les comentaba, marketing y análisis de datos para estrategias de negocios internacionales. Para quienes están iniciando este ciclo, les comento que la idea de estas presentaciones es tener mucha interacción con el público participante. Ahí agradecemos acercar comentarios. Está el chat abierto. María Rosa Catali los estará ahí asistiendo y nos va a estar trayendo las preguntas, inquietudes que ustedes tengan sobre este tema. Aprovechenlo a Néstor para ir trabajando durante la charla sobre esas inquietudes. No es que se dejan las preguntas al final, sino que van a ir siendo como parte del ping-pong sobre los contenidos que vamos viendo. Bueno, Néstor, todo tuyo. Arranquemos. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Como dijo Sebastián, expriman el chat con preguntas. Si bien la presentación tiene mucha información, hay mucho. Esa información después van a tener la oportunidad de descargarla. Bien, se la piden a los chicos, a todo el equipo de Sebastián. Nos escriben ahí por el chat. Ahora María Rosa pone el contacto, pero es exportar.producción.gov.ar. Ahí nos pueden solicitar la presentación. Esta como las anteriores. Y lo mismo ver ahí las jornadas anteriores. Exacto. ¿Por qué? Porque en esta presentación, si bien tenemos un poquito más de una hora para esta charla, en la presentación hay muchos recursos. No vamos a entrar en cada uno en particular, pero sí hay muchos recursos donde después ustedes tienen que ir a hacer clic y mirar. Nosotros lo vamos a charlar por arriba. Pero, durante toda la presentación, vamos a hacer pasajes donde es importante que participen con preguntas. Hagan de cuenta que esto es una relación pyme con alguna agencia de marketing y se tienen que sacar todas las dudas cuando están pensando en una posible exportación. Bien, en una internacionalización o una exportación. Siempre hay recursos como para antes investigar. Bueno, el marketing digital tiene mucha potencialidad para buscar recursos. Con lo cual, vamos a ver algunas estadísticas que tienen que ver con el sector argentino y las pymes de producción. Y con el Estado, algunas estadísticas de marketing digital, de acceso a marketing digital. Y después ya arrancamos con el desglose de lo que tiene que ver con el marketing digital para empresas que quieren exportar. En cuanto a las estadísticas que extraímos, las más importantes tienen que ver con que, según la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, tengan en cuenta que de las 5 millones de empresas nacionales, y acá incluimos a todos, sociedades, autónomos y monotributistas, después vamos a ver un ejemplo muy concreto, menos de 10.000 son las que realizan exportaciones. Con lo cual, el porcentaje es bajo. El pico de empresas exportadoras se dio en el año 2006. Ese año eran 15.000 las que podían vender sus productos en el exterior. Y de esas empresas que exportan, el 85% son pymes. Ya sabemos, las pymes en la Argentina generan el 91,4% del empleo nacional, con lo cual es muy importante. Y el proceso promedio demora hasta dos años en iniciar una exportación. Con lo cual, ese tiempo es extenso, es largo. Pero sin embargo, en ese tiempo, hay muchas cosas que podemos hacer desde el marketing digital. Los cinco principales destinos de exportación de las pymes son Brasil, China, Estados Unidos, Chile y Uruguay. Bien, en 2021, el año pasado, 7.500 pymes, ni pymes vendieron sus productos al exterior. Y las exportaciones de las micro y medianas empresas registraron el año pasado el máximo nivel en seis años. Y esto tiene relación estrecha, no solamente con la etapa de la economía que nos atraviesa, que a veces puede ser buena, mala, excelente, pero tiene que ver con el acceso a la tecnología. ¿Qué es lo que se llama? Y ahora vamos a ver algunas estadísticas de acceso a marketing digital. Hoy, más de la mitad de las empresas que hacen marketing invierten menos, menos del 3% de la facturación en acciones de marketing. El porcentaje es muy, pero muy bajo. Apenas el 15% de esas empresas que hacen marketing declaran, reconocen que se invierte más de un 10% de la facturación de la empresa. Solo 15%. Y la actividad con más peso dentro de un presupuesto de marketing es la construcción de marca y posicionamiento. Después viene adquisición de clientes y desarrollo de lead, que son los potenciales compradores o potenciales ventas. Después viene difusión, productos y servicios. Y después las actividades de desarrollo de producto. Estos datos son importantes porque marcan, son un fiel termómetro de cómo estamos todavía muy desfasados en cuanto a la tecnología y los recursos que nos permite la tecnología poder aplicar a nuestra empresa, a nuestro modelo de negocio. Y algunos datos que tienen que ver con el presupuesto. Por ejemplo, hoy, cualquier empresa, de la que estamos hoy acá participando de esta charla, el presupuesto, después vamos a ver si cada uno lo aplica o no, se distribuye en relacionamiento y experiencia del cliente, en datos y analítica, datos y analítica, recuerden esta palabra, y eficientización. Comunidad de difusión, generación de contenido. El dato es que la inversión en data y analítica está ausente en más del 15% de las empresas. Hay 15% de las empresas que directamente no tienen ni conocimiento de la data y de la analytics. Datos y analítica. Y el resto hay una aproximación muy, pero muy baja. Y hasta antes de la pandemia, el 40% de las pymes argentinas no tenían un sitio web. Yo repito el dato. Hasta antes de la pandemia, 2019, el 40% de las pymes en todo el país no tenían un sitio web. Y de los que tenían un sitio web, aquellas empresas que sí tienen el 60% restante, el 70% no tenía un sitio web debidamente optimizado. Durante la pandemia, obviamente, cambiaron los hábitos de consumo. Fue el cambio más trascendental en los últimos 15 años, en cuanto a los usuarios y el uso de la tecnología. El comercio electrónico creció un 124%. Hoy, en este momento, hay cerca de 250 millones de productos dando vueltas por internet. Y si este cambio en la Argentina fue un cambio trascendental, también marca que el atraso tecnológico sigue siendo importante en relación a otros países del mundo. Imagínense con una tecnología 5G en países de Europa, en Estados Unidos o en Asia. Todavía estamos un poco más atrás, sin embargo, el avance fue notorio. Y en el escenario prepandemia, hay un universo de empresas que todavía no tienen una digitalización de sus procesos. El atraso digital y tecnológico es evidente, se nota en la agencia cuando viene una pyme, una pyme de NOA, que necesita hacer un proceso de exportación, o no, o quiere vender, por ejemplo, el mercado interno. Todavía el atraso tecnológico es muy, pero muy importante. Pero, prepandemia, teníamos el hábito de agarrar un calendario y mirar ferias internacionales, programas oficiales, alguna comitiva, algún viaje de negocio. Había menos recursos y accesos a fuentes de investigación, sobre todo en mercados internacionales. También había una falta de conocimiento en esa potencialidad del universo digital, de las nuevas tecnologías. Y también era evidente que había una inexistencia marcada de acciones de marketing digital, como área clave dentro de una empresa. Esto es fundamental. Hoy, en cualquier modelo de negocio, el marketing digital está presente porque es transversal a todos los hábitos de consumo que tienen las personas. Y en un escenario post-pandemia, hoy nos encontramos con empresas que están en proceso de transformación digital. Esto es cierto. Después veremos esa transformación digital, de qué estamos hablando. Hay un ingreso a un nuevo escenario global, porque hay acceso a nuevas tecnologías, hay generación de datos y estadísticas que antes no se tenían en cuenta, hay acceso a nuevos mercados a través de herramientas digitales, hay más facilidad para acceder a la información, hay más recursos, hay una universalización de productos y servicios, y esto es importantísimo. Y obviamente, también hay menores costos de acceso. Y acá nos vamos a tener un poquitito los motivos no digitales, por los cuales las pymes no inician un proceso de exploración de nuevos mercados. Estos puntos que van a ver acá son puntos que están medidos y estudiados en más de 150 pymes. Uno de los motivos por los cuales unos pymes posterga, atrasa o no quiere exportar un producto es que cree que su producto no es el adecuado. O que no están preparados, o que no tienen el equipo para hacerlo, o que no tienen la inversión necesaria, falta de financiamiento y obstáculos psicológicos. Obstáculos psicológicos son el miedo a explorar nuevos mercados, el miedo a explorar mercados totalmente desconocidos y que eso falle, la falta de tiempo, todas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de una pyme, pero que son motivos, fíjense que en el punto 4, el punto 5, recién ahí se habla de inversión o de financiamiento. ¿Bien? Y ahora vamos a ver tres ejemplos de pymes de la Argentina que lograron salir al mundo. Un pan pachís, que es una pyme de Progreso Santa Fe que está dedicada a la elaboración de quesos, participó de una ronda de negocios organizada por Cepime con empresas demandantes de productos lácteos en China, exportas desde 2014, después sumó Mercosur, se fue a Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, África, venden muzzarela, nutren a pizzerías y a los restaurantes italianos. Bien, no estamos hablando de un rubro muy complejo, pero exportó 200.000 dólares en el 2021. Bien, vamos a otro ejemplo, Terragene, que es una pyme argentina que exporta productos biotecnológicos a China, que tiene punto de venta sucursal física allá. Fabrica productos de laboratorio, botánicos de uso farmacéutico. en 2021 tuvo financiamiento con Cepime, después obtuvo la distinción del sello de buen diseño argentino. Otro ejemplo, por ejemplo, es Atrim Global, que es una empresa mediana dedicada a la fabricación de productos de hierro y acero, que es de Bahía Blanca, se fundó en el año 93, tiene varias líneas de productos, exporta a varios países y también cuenta con la distinción del sello del buen diseño argentino. Bien, tres empresas que son pymes, tienen cierta estructura y cuando encontraron que en el estadio hay recursos para salir de la Argentina y explorar nuevos mercados, se encontraron que hay herramientas. Y acá nos detenemos un segundito, en este caso de estudio, es muy conocido, salió hace muy pocos días. Se trata de Guillermina Moris, que es una chica que creó una, es una resina, se llama Zumba Resina, son resinas para productos de instrumentos musicales. Ella tocaba el contrabajo en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca, necesitaba una resina y la única existente se importaba desde Suecia, que tenía un costo considerable, era la única en el mercado, acá en Argentina. Cuando ella se encontró que necesitaba esa resina y era muy cara, dijo, bueno, acá tiene que haber una posibilidad de que esto se reemplace, investigó, experimentó durante un año, validó el producto y salió a venderlo en todo el país. Luego aplicó a fondo semilla del gobierno, hizo un acuerdo con un laboratorio de Villa Lugano, muy cerquita de donde yo vivía, donde yo nací, y con una cooperativa para generar la materia prima. Finalmente, validó ese producto, funcionó, vendió en la Argentina, logró terminar el producto y hacerlo bien y exportó a más de 20 países. Y acá, vamos a repasar rápidamente el por qué me detengo en este caso. Ella, siendo monotributista, imagínense, una pyme que tiene algunos recursos un poco más disponibles en esta sala, en esta charla, puede haber monotributistas, autónomos y pymes con mayor envergadura. Como usuario, descubrió una oportunidad. Un producto único en el mercado, era básicamente un océano azul, no tenía competencia, producto sin posibilidad de comparación de precio, en el sesgo de comparación es tremendo esto, porque el único que hay, solamente tenés para elegir, no, es ese y pagás lo que vale, importado alto costo. Esto, había forma de acceder desde el marketing digital, descubrir esta oportunidad, sí, la hay. Investigó, comenzó a buscar información, comenzó a investigar el mercado, comenzó a ver si había otra competencia, si había productos importados, si había otros productos importados, confeccionó el producto, todo este proceso de investigación, este proceso de búsqueda de información, ¿lo podemos hacer desde el marketing digital? Sí, también lo podemos hacer desde el marketing digital. En la fase 3, en la experimentación, ella comenzó a hacer las pruebas del producto, se tomó un año para hacer las pruebas, hizo alianzas estratégicas, salió con proveedores, con materia prima, con una cooperativa que le permitía generar la materia prima y salió a buscar capital semilla. Esto se puede hacer desde el marketing digital también, exactamente cada paso lo podemos hacer desde una computadora, con una persona, con un recurso dentro de la PyME, como monotributista o con una agencia de marketing. Ahí, Néstor, te paso una pregunta de Diego González respecto a agendas, si conoces experiencias de agencias de marketing justamente que están especializadas en el sector alimentos e insumos para la industria alimenticia en Estados Unidos y Canadá. Sí, las agencias de marketing en la Argentina hay muchas, hay muchísimas, pero sin embargo agencias de marketing con recursos dedicados, no hablo de dos o tres profesionales que se juntan para dar soporte al marketing, sino agencias de marketing especializadas en pequeñas y medianas empresas, hay. Yo cuento el caso personal, nosotros entra un cliente que tiene 20, por ejemplo, un software de exportación, bien, servicio, es el producto, bueno, lo trabajamos vinculado al rubro de exportación, si entre una empresa que hace lácteos, nos abocamos a una empresa que hace lácteos porque se investiga el mercado previamente, no hay agencias especializadas en rubro, las agencias de marketing investigan cada rubro, generalmente las agencias que tienen ya varios años de trayectoria han buceado casi todos los mercados, todas las industrias y ya están en condiciones de poder trabajar mano a mano con una pyme que necesita cada una un mercado distinto, no hay especializadas, hay algunas muy concretas que después si la preguntan te lo paso por privado, pero la mayoría está preparada para trabajar con casi todos los rubros, porque ya han buceado todos los rubros, bien, perfecto, ahí está abierto también lo que es el listado de expertos pymes que pueden acudir también ahí para ver referentes, de hecho Néstor es un experto pyme también que está en el listado, exacto, bien, y en el proceso de validación, en el proceso de desarrollar el producto, hizo los primeros prototipos, lo validó con colegas, se lo envió a varios músicos que eran compañeros de ella, hizo nuevas pruebas, volvió a validarlo y salió al mercado, salió a venderlo, y obviamente tuvo rápidamente una buena aceptación, esto se puede hacer desde marketing digital, también se puede hacer, logró el encastre producto mercado, producto market fit, es lo que todos buscamos cuando tenemos nuestro producto, que en este caso el mercado argentino impacte, bueno, instaló el producto, lo vendió, tuvo buenas ventas y ahí comenzó un proceso de exportación, vio que tenía una oportunidad, porque en varios países del mundo también el único producto que estaba era el sueco, con lo cual ella fue a competir y a conquistar nuevos mercados, se puede hacer desde marketing digital, también se puede hacer, vuelvo al punto anterior, siempre hay barreras de ingreso a nuevos mercados, eso es importante después estudiarlo, cuáles son nuestras barreras, bien, por dónde entrar, cuáles son nuestras dificultades, debilidades, oportunidades y amenazas en un foda, pero las barreras del mercado de ingreso siempre están, en este caso el camino estaba más allanado, pero ella descubrió ella sola con una computadora y dedicarse a investigar cómo lograr un producto, lo posicionó al mercado argentino y comenzó a exportar. ¿Qué puede hacer una PyME desde el marketing digital? Para saber qué puede obtener una PyME desde el marketing digital al momento de pensar en una posible exportación, vamos a hacernos una serie de preguntas iniciales, vuelquen todas las que tienen al chat, que debe hacerse toda PyME que quiere vender en el exterior y que el marketing digital está en condiciones de poder responder con datos y estadísticas. Ya sabemos que la información es poder, con información podemos tomar decisiones, es decir, podemos analizar y saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos investigar antes de salir a exportar? Ahora, están en la PyME, están en sus casas, están en una oficina, con una computadora podemos investigar qué mercados, países, podemos atravesar con nuestro producto y servicio, si queremos ir a Mercosur, queremos ir a México, queremos ir a España, podemos investigar, podemos investigar en qué mercado se puede ser competitivo, podemos saberlo con anticipación, también se puede, podemos posicionarnos en esos mercados también, cuál es el nivel de competencia local respecto al internacional, también se puede hacer, cómo penetrar mercados con un nuevo producto o más de uno, también tenemos herramientas para investigarlo y ahora vamos a ver, si vamos a tener presencia física en ese mercado, con qué estructura, aspectos físicos, legales, el tema propiedad intelectual, marca de diseño, la logística es fundamental, todo lo podemos empezar a calcular desde acá. políticas de precio, penetración en mercados externos hasta un distribuidor o en forma directa, el marketing digital nos permite analizar todos estos mercados, nos permite obtener toda esta información, mercados a abordar, objetivos, barrera de ingreso, accesos a informes y estadísticas, podemos estudiar la demanda y la competencia en cada destino, también, también podemos definir desde acá cuáles son los déficits entre la oferta y demanda para implementar nuevos mercados, podemos hacer construcciones de relaciones comerciales a la distancia, esto es muy común, la construcción de una estrategia comercial directa, desde acá hay miles de ejemplos de una estrategia de comercialización directa, después, obviamente, desde el marketing digital podemos evitar las réplicas de estrategias que implicamos en mercado interno o en mercado internacional, después diferenciar la comunicación, el mensaje y los canales locales en mercados internacionales. ¿Qué nos permite hacer el marketing digital antes de exportar? Y acá vamos a pensar un segundito entre todos. Nosotros podemos definir, desde acá con una compu, un posicionamiento en otros mercados, ¿bien? Podemos definir un presupuesto de inversión, podemos definir lineamientos de trabajo conjunto entre equipos comerciales y de marketing. Sí, en este momento puede estar pensando, pero nosotros somos cuatro, somos cinco, somos dos o somos siete, tenemos los recursos súper, súper limitados. Bueno, pero se puede, porque podemos poner a una persona frente a una computadora con determinados objetivos, que después los vamos a repasar. Pero podemos detectar ferias y eventos internacionales, podemos ingresar al mercado internacional de forma directa e individual, buscando clientes y estableciendo relaciones comerciales directas desde acá, con una base de datos, con un email marketing, con acciones muy puntuales. Y podemos, por ejemplo, hacer una investigación previa para vivir una oficina en el país objetivo, que es un paso posterior a la generación de clientes en ese destino. Todas estas acciones de marketing digital y de cualquier empresa que va a exportar, que son claves en un proceso de exportación, todo se puede solucionar con una computadora. ¿Y qué herramientas tenemos? Acá las vamos a ver muy por arriba, pero no tomen nota, no se desesperen, porque después lo van a poder ver. Google es una herramienta, es el universo, el buscador más grande que existe, que tiene muchísimas herramientas. Y presten la extensión. Hay una herramienta de Google que se llama Expansión Internacional. ¿Bien? Que te permite introducirte en nuevos mercados y vender productos o servicios a clientes de todo el mundo. Solamente con Googlear Google Expansión Internacional, la primera página que le va a salir es la de Learning Digital. Esta página brinda mucha información cuando queremos explorar nuevos mercados. Google Market Finder también. Es una herramienta que nos permite identificar nuevos mercados potenciales, descubrir datos operativos útiles y empezar a vender productos a clientes locales y en todo el mundo. El Google Consumer Barometer también porque explora el rol de todas las fuentes online en el camino del consumidor desde la consideración de compra a través de más de 45 herramientas. Estos tres recursos son gratuitos. Son gratis. Lo tenemos a la alcance de nuestra mano. Es decir, está a un clic. Si yo hago clic acá, entro en esta página y acá puedo tener mucha información sobre explorar una empresa en otros países y todo esto lo puedo hacer sin costo. Es muy importante que evaluemos que los recursos digitales están al alcance de la mano. Google Analytics, Google Trends, Google Ads, a ver si se me pasó un anterior. Google Trends, Google Ads y Google Analytics algunos lo conocerán, son herramientas de campañas publicitarias y de palabras claves y de analítica que una vez que empezamos a iniciar un proceso de exportación estas herramientas nos dan muchísima información, muchísima información. Insisto, hasta ahora con estos recursos lo podemos solucionar con una sola persona sentada en una computadora. Facebook también. Facebook tiene el universo de Aislabrary que es la herramienta que nos permite saber todos los anuncios que hay en el mundo dando vuelta. Y si nosotros vamos a exportar lácteos a Canadá, podemos saber en cuatro clics cuáles son las empresas que están haciendo pauta publicitaria y vendiendo productos lácteos en Canadá y sabemos cómo vamos a competir con esas empresas desde las campañas publicitarias. Facebook Ads es la herramienta de anuncios y análisis de Facebook y después todas las herramientas de estadísticas de Facebook. Hay otras herramientas digitales, Sembruch es una herramienta que nos permite analizar datos, mercados y competencia. Sembruch Market Explorer es una herramienta específicamente dedicada en comercios y mercados internacionales. Bien, en algunos casos estas herramientas tienen un costo, no es muy elevado, tienen un costo mensual, algunas son en dólares, pero dan mucha información, mucha información. Por ejemplo, Answerware the Public es una herramienta que nos permite saber qué es lo que está hablando la gente y buscando a las personas en cualquier parte del mundo. Si nos queremos ir a España a posicionar un producto o antes, seis meses antes, queremos saber de qué se está hablando de nuestro producto en ese país, con esta herramienta vamos y lo podemos resolver. Es gratis, son recursos gratuitos, la de Sembruch es paga, Answerware the Public es gratuito, tiene una versión paga porque genera otro volumen de datos, pero el recurso inicial es gratuito. Después tenemos web de Argentina, como la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, claramente la conocen, la página de Exportar del gobierno, Exporta Simple también, tenemos la de Cancillería, tenemos la Cámara de Exportadores de la República Argentina, tenemos Inversión y Comercio, bien que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, tiene calendarios, tiene ferias, tenemos la web de la Cámara Argentina de Comercio, que hay mucha información, las normas internacionales, las obligaciones, las responsabilidades de recíprocaje entre vendedor y comprador en relación al desplazamiento de la mercadería, tenemos a IERA, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, hay informes económicos, que también son buenos datos que nos permiten tener información. Podemos recurrir al INPI, a FIP, las Cámaras Binacionales, las Embajadas del Exterior de la Argentina, los consultados acá en otros países, tenemos Comtrade, que es la Estadística de Comercio Internacional de las Naciones Unidas, Global Trade también, datos, consultas, estadísticas comerciales, Banco Mundial, hay muchos recursos y páginas internacionales. Después tenemos el MADB, que es toda la información práctica y de valor sobre requisitos y barreras para exportar, los sitios oficiales de cada país, obviamente las plataformas online de comercio de cada país, después hay consultoras privadas que también son las que venden información. Tenemos recursos y metodologías, esto es importante, a la par de que tenemos páginas web y herramientas digitales, hay recursos y metodologías que el marketing digital lo aplica todo el tiempo. Buyer Persona, que es el perfil de consumidor, segmentación de clientes, análisis de competencia y mapa del consumidor. El Canvas, al final el que ven, es el clásico plan de negocios, hoy el Canvas se hace de una manera mucho más ágil. Estas cinco metodologías nos permiten saber que si dentro de poco tiempo nos queremos ir a otro país, pulsar el charco y a buscar nuevos mercados, podemos hacer una representación de la persona a la que le queremos vender, que es el Buyer Persona, podemos definir un cliente objetivo, definirlo con muchos datos y saber que esa es la persona a la que le queremos vender, ¿para qué nos sirve ese? Eso, para segmentar clientes después, vamos a segmentar clientes exactamente como lo definimos en el Buyer Persona, o en el perfil de consumidor. Con esos datos, después buscamos la competencia, ¿cuáles son las competencias que le vende a ese Buyer Persona? Lo tenemos definido y después hacemos un mapa del consumidor, ¿bien? El Customer Mapping, hacemos todo un mapa de cómo el consumidor puede interactuar con nuestro producto. Ya que lo conocemos en Argentina, lo debemos conocer cómo ese consumidor interactúa con la marca en otro país. Es muy posible que muchas empresas, cuando van a vender al exterior, muchas, increíblemente, al día de hoy, y con estructura y con inversión, con capacidad de inversión, esto no lo hacen. Y en cierto modo, salen un poco más a ciegas. Si bien hay investigaciones de mercado, y algunas son muy completas, a veces salen con un porcentaje de información que no la tienen. Y ese porcentaje de información lo brinda la tecnología, que es la información más precisa, el dato más puntual, donde queremos ir a vender y a quién le queremos vender y en qué mercado. Eso es lo que nos permiten estos recursos y estas metodologías con el marketing digital. Después están las bases de datos. Hoy si les pregunto, si en el chat les pregunto quiénes trabajan con base de datos, lo he hecho en otra oportunidad y me han respondido lápiz y papel y estos concreto, otros con un Excel y otros con herramientas un poco más sofisticadas. Pero la base de datos es importantísimo después para hacer acciones de marketing. ¿Qué acciones de marketing? Email marketing, por ejemplo. Bien, cómo poder contactar futuros generación de lead o ventas o fidelización antes de salir a exportar o en un proceso de exportación mientras estamos vendiendo. Y después claramente hay otras herramientas como los blogs, las plataformas comerciales que no lo vamos a ver acá, pero que están y que están disponibles porque el usuario interactúa con estas fuentes de contenido. Y ahora vamos a ver en el bloque 4 los tres recursos online para hacer testeos para una exportación. Esto después lo tienen que pedir porque es importantísimo. Hay un recurso que sirve para hacer un chequeo digital. Bien, lo hizo la Universidad Nacional del Litoral es una plataforma muy, pero muy interesante. Van a tenerle el link para entrar. En menos de 30 minutos lo pueden hacer. Vamos a abrirlo mientras. Chequeo digital se llama ¿Qué tan digital es una PYME? Lo comienzan acá. No entro en cada uno porque si no se va a hacer largo, pero tienen que responder el chequeo digital para obtener un informe con el estado de adopción tecnológica que tiene la PYME, las habilidades digitales de esa PYME, lo comentaba hace un poquito. Las recomendaciones personalizadas para aumentar ese nivel de adopción tecnológica, es decir, recomendaciones puntuales para que la PYME se habitúe a los nuevos procesos de tecnología y un registro que te permite comparar resultados cuando volvés a responder el chequeo en otro tiempo, es decir, más adelante. Y el chequeo, básicamente, en 25 minutos, en 30 minutos, te recorre ocho dimensiones de tu PYME. Tecnología y habilidades digitales, cultura y liderazgo, personas y organización, comunicaciones, productos e innovación, procesos, datos y analítica y estrategia y transformación digital. Es una herramienta muy poderosa. ¿Se paga? No. Es gratis. En media hora lo pueden hacer. ¿Ven? Es muy, pero muy importante que esto lo puedan corroborar. La número dos se llama, también para chequeo digital, inversión y comercio. Es el sitio de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. También es un diagnóstico exportador. ¿Cuánto tardamos en hacerlo? Diez minutos. Por cada respuesta, hay que optar por aquello que mejor aplique a la empresa en esos momentos. Es decir, se tiene que responder con información real, no con lo que quisiéramos tener o hacer. Pero lleva diez minutos. Es una oportunidad muy, muy buena como para, con pocos recursos, con poco tiempo, comenzar a hacer testeos, chequeos y búsqueda de información. Y la número tres es la calculadora. Esta está en la página argentina.gov.ar, calculadora FOB, que es un sitio oficial del gobierno, que es una herramienta interactiva para determinar el valor de exportación de lo que vamos a exportar. Podemos buscar un producto, cargar costos, comenzar a utilizarla, ver valores, y es una herramienta, eso sí, que está en etapa de testeo y validación, con lo cual muchos contenidos no se brindan, son de carácter informativo y distributivo porque la herramienta es beta, con lo cual se está modificando y haciendo mejoras, pero que también arroja mucha información. Entonces, recuerden, tres recursos online para hacer testeos para una exportación. La de la Universidad Nacional del Litoral, 30 minutos, recorren ocho dimensiones, es casi todo una radiografía de la PyME, lo pueden hacer en esta herramienta. La de la Agencia de la Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, es un test, Exportador, es fundamental, 10 minutos en hacerlo, y la Calculadora FOB, que es la que arroja más datos duros, valores, costos, para poder trabajar en una futura exportación. Bien, ya le di, tres recursos, tres testeos digitales, más los anteriores, todos gratuitos. Y acá, vamos a la parte más importante y donde quiero que hagan todas las preguntas posibles. Vamos a hacer de cuenta que vamos a estar trabajando con un equipo de Marketing Digital. Bien, ustedes son una PyME, Néstor es la Agencia de Marketing. Apenas entra una PyME a la agencia, lo primero que hacemos es listar los activos digitales básicos que debe tener una PyME. Web, un blog, un e-commerce o una tienda, no necesariamente tienen que ser todos, pero puede ser un web o un blog, un web y una tienda. Redes sociales, todas las herramientas que nos permite Google, recuerden las que les mencioné, los recursos que nos provee Google. Mail, claramente, email marketing, canal de comunicación como Telegram o WhatsApp o según el país en el que estemos también nos invitamos y vamos a Asia, hay otros canales de comunicación como Telegram o WhatsApp pero en Asia y un CRM o un software de gestión. Estos son los activos digitales básicos, hay otros sí, pero estos son los básicos como para poder pensar en cruzar el mercado. Y el primer paso de una PyME, si tiene como objetivo salir a conquistar nuevos mercados, lo primero que tiene que hacer es yo estoy con mi socio en la PyME, bueno, queremos salir a vender, supongamos a México, bien, pongamos una fecha de inicio con plazos y etapas, arrancamos el primero de octubre y para el primero de diciembre tenemos que tener resuelto por ejemplo X cuestiones. Después de poner una fecha de inicio con plazos y etapas, formamos un equipo de trabajo. acá podemos poner a una persona todos los días tres horas a que busque información o lo delegamos en una agencia de marketing para que esa agencia de marketing se encargue de buscar esa información. Paso tres, tenemos que alistar un estado de situación actual de la empresa. ¿Qué recursos tiene? Si es que los tiene, si tiene definido qué va a exportar, se supone que sí, pero a veces hay que hilar más fino para buscar las posibles fallas. ¿Qué necesita sumar para poder iniciar este proceso? En el punto cuatro tenemos que definir los objetivos en principio de investigación, análisis y probabilidades. Si con mi socio el primero de octubre comenzamos a trabajar y todos los días ponemos en una computadora a alguno de los colaboradores o un socio o quien sea a trabajar tres horas por día, bueno, después de definir la fecha de inicio y los objetivos tenemos que saber qué es lo que queremos buscar para ir a exportar a México. ¿Bien? ¿Qué investigación vamos a hacer? ¿Qué análisis vamos a hacer? ¿Y qué resultados queremos tener? Después de eso, en forma paralela tenemos que gestionar apoyo y ayuda en los organismos del Estado. ¿Bien? Hay instituciones privadas, sí, tienen costo a veces bastante elevado, pero hay muchas organizaciones, está el Estado que tiene muchos recursos gratuitos, muy pero muy buenos, como estas jornadas de capacitación, como los fondos de financiación, hay muchas líneas de capacitación y de equipamiento, bueno, el Estado tiene mucho para dar. ¿Bien? Y después de esto, tenemos que documentar un plan de acción. ¿Bien? Si el 1 de octubre arrancamos a trabajar e investigar, para el 1 de diciembre tenemos que tener toda la información terminada en un documento, en un Word bajamos toda la información. Después sabemos que para el 1 de marzo tenemos que tener tres mercados o un mercado súper definido, qué empresas están, cuánta competencia hay, cuánto llega, cuál es el costo de arriba de ese mercado, con qué mercado nos vamos a encontrar una vez que estemos ahí, todo. Documentar el plan de acción, ejecutarlo, controlarlo y medirlo. El marketing digital básicamente se trata de datos, información y medición. El marketing es medición pura. ¿Y cómo puedo ayudar a un equipo de marketing para cumplir estos pasos anteriores? Un equipo de marketing, si hoy ustedes vienen, Néstor, queremos trabajar con tu agencia, bien, un equipo de marketing lo que hace es estudiar el mercado o penetrar con análisis de datos y para que nosotros podamos tener esos datos y analizarlos, la PYME tiene que tener esos recursos que hablamos hace un ratito, los recursos básicos. Sin esos recursos básicos la PYME no nos puede proveer a una agencia o a un freelancer o a un profesional contratado esos datos, esos accesos para poder ver esa información. La PYME, la agencia lo que hace es implementa herramientas y recursos digitales todos los que les comenté, las metodologías, los recursos, todos los sitios web para poder investigar. La PYME, la agencia también lo que hace es digitalizar todos los datos que hay. La PYME, si por ejemplo tiene 3.000 correos electrónicos o 3.000 contactos y los tienen en un formulario de papel o en un Word o en algún archivo, hay que digitalizarlos porque esa digitalización de datos se transforma en una base de datos que después utilizamos para email marketing. Con lo cual, hay que hacer un proceso de transformación digital y digitalizar todos los datos que tenemos disponibles dentro de la empresa. Después, lo que hace Agencia y PYME es salir a validar el producto en el país de destino. Hace muy poquito viene una empresa que vende cursos para el sector del espectáculo en toda Latinoamérica. Entonces, lo que hubo que hacer fue salir a validar en qué país potencial había más margen de venta, más posibilidad de ventas saliendo con un curso virtual en vivo para el mundo del espectáculo. Y como había muy poca competencia y no lo hay y la empresa que lo hacía era líder, salimos a investigar y descubrimos que no era toda Latinoamérica como la empresa quería salir. Eran 3 países porque después de hacer campañas publicitarias, investigar esos mercados y que el marketing nos provea datos descubrimos que en Colombia que en México y que en Ecuador estaban los principales públicos que querían esos cursos de espectáculo, de oficio del espectáculo. ¿Cómo lo descubrieron? Con herramientas que les mencioné hace un ratito. AdWord Republic, Google Ads, Facebook Ads, todas esas herramientas nos dieron información. Hay mucha más gente en Colombia que está buscando cursos de oficio del espectáculo porque en Colombia no lo hay, en Chile no lo hay, en Uruguay no lo hay, en Paraguay no lo hay, en Brasil no lo hay, entonces los vienen a buscar acá, lo están buscando en Google, Google nos avisa a nosotros que esa información está, la encontramos, entonces decidimos ir a esos 3 países. La venta, el grueso de la inversión, se concentró en esos 3 países. Planificamos el arribo a ese producto, hacemos un plan de marketing, definimos el posicionamiento de ese producto y hacemos un plan de comunicación. Después vienen las campañas de publicidad y después vienen los análisis de métricas y estadísticas. Entonces, aprovecho Néstor para pasar, hay muchas preguntas en el chat, lo que pasa es que ninguna estaba enfocada, son como muy puntuales, los y las invitamos a que nos escriban a exportar arroba producción.gov.ar y que ahí serán respondidas, consultan por ejemplo con contactos con embajadas para un desarrollo en algún mercado en particular, como por ejemplo España, tenemos ahí esa articulación que para lo que necesiten cuenten con nosotros desde ya, lo que tiene que ver con exportación de servicios, lo mismo, hay varias en este ciclo, varias charlas que se dieron sobre ese tema, y después hay preguntas muy puntuales que nos las pueden hacer directamente a exportarroba producción.gov.ar una, si querés te acerco Néstor, sobre una empresa que está trabajando, está buscando digamos información sobre empresas que televisen nuestra señal argentina en España para el mundo de habla hispana, es muy puntual, si querés acercarle a algún comentario, si no, ahí te invitamos a que nos escribas y profundizamos esa respuesta también. Él busca, repetirme la pregunta, ¿busca exactamente empresas? Tiene un canal de TV referido al sector inmobiliario, y lo que está buscando es empresas, o sea, se dedica al sector turismo, está buscando empresas de televisión que retransmitan la señal argentina en España, entiendo. Bueno, como buscar, por ejemplo, ahí un tema muy puntual. No, pero está bien, bueno, esa búsqueda, a lo que ve es que no hay un sitio específico donde vos encuentres 25 cadenas o empresas de televisación, por ejemplo, que repliquen en ese mercado, en ese país, lo que vos haces. Sin embargo, si esa información está en Google la podés encontrar, en algunos países, por ejemplo, en casi todos en realidad, las cadenas de televisación y demás están, claramente, en la Argentina, en todos los lugares, están las cadenas empresas que hacen transmisiones. Pero, si buscas empresas que hagan retransmisiones, hay empresas que hacen, no sé si es específicamente streaming y demás lo que buscas, pero en televisación y en retransmisión hay, y las encontrás en Google, están. si querés, te invito a que en el chat ahora hagas una pregunta, reformules la pregunta y la hagas más concreta qué es lo que necesitas puntualmente para que tu producto llegue a ese destino, bien, y a través de qué. Pero si es a través de empresas que hacen retransmisión, sí, están, están, y lo podés encontrar con herramientas que te acabo de citar recién. No hay un directorio, por lo menos ahora no tengo en la cabeza un directorio específico, pero sí están. Pero si no reformular la pregunta es la más concreta todavía. Hay varias bases, o sea, lo que pasa es que muchas son privadas también, como Gnosis, eventualmente, donde pueden ver cómo son los flujos comerciales macro, tal vez lo pasa que es otro recurso. Y te paso otra pregunta de Mauro sobre cómo utilizar Google Ads para encontrar países para exportar cursos. Sí. Para exportar cursos. Bueno, ahí la herramienta más importante es Google Trends. Vos desde Google Trends, con las palabras claves, podés saber cuáles son las principales palabras claves o principales, o Google Tag Manager, los principales términos de búsqueda que hay en todo el mundo. Si, por ejemplo, vos querés vender un curso en México, vos a través de Google vas a estas herramientas y podés saber en México, no sé tu curso específicamente sobre qué es, pero podés saber cuántas personas están buscando cursos similares a los que vos vendés. Y Google lo que te devuelve es una métrica que es la cantidad de personas, el volumen de datos y de personas que están detrás de esos términos de búsqueda. Entonces, vos podés evaluar de alguna manera cuántas personas, cuántas búsquedas hay detrás de esa palabra clave y esa palabra clave además tiene un costo. ¿Bien? Entonces, podés saber más o menos cuáles son los costos de inversión en campañas publicitarias. Si haces Google Ads, la herramienta de Google Ads te va a dar mucha información para saber en qué país están buscando cursos específicamente de los que vos hacés. Que después te invito a que digas de qué son los cursos porque te puedo dar información por haber vendido bastante... De bioinsumos son los cursos acá, Clara. Bueno, los cursos que tienen que ver con biotecnología, bioinsumos, cursos muy específicos no abundan. Como no abundan, las búsquedas a veces suelen ser muy segmentadas pero muy específicas. Puede ser que el volumen de búsqueda no es lo mismo para cursos de oficio del espectáculo y para bioinsumos es menor. Pero cuando es menor, la segmentación es mucho más específica. Con lo cual, después ir a buscar ese público con una campaña en Google Ads y es más fácil porque el público está más concentrado en un segmento particular. Entonces es más fácil llegar, es más fácil venderle un anuncio, después darle un poco de contenido y después terminar de comprar ese curso. Pero Google te da todas las herramientas. Facebook también. Las herramientas estadísticas de Facebook también. Y las herramientas que vimos hace un ratito recursos gratuitos de Google o los sitios web también te dan mucho volumen de información. En muchos países la gente que busca comprar cursos virtuales si bien hoy está un poco saturado en el mercado de cursos, por eso digo que en tu rubro videoinsumos es muy particular. Hay que tener en cuenta que en el desarrollo del usuario yo soy Néstor y quiero comprar un curso de videoinsumos y yo estoy en México. ¿Qué hago yo? Yo entro a la computadora, abro Google y busco curso videoinsumos online gratuito o pago o a la distancia. Pongo palabras de búsqueda y la primera intención de búsqueda está en Google. En Google siempre está en la intención de búsqueda. En Google yo voy a buscar lo que quiero. Después por redes sociales le llego por otro lugar con campañas publicitarias, con un contenido copado que me venda el curso de videoinsumos sin venderlo en forma directa, es decir, con un poco de inbox marketing, marketing de contenidos, pero en Google está en la intención de búsqueda. Por eso toda esa información está ahí, está en Google. Y ten en cuenta que cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo haciendo una búsqueda de videoinsumos o similares, cursos similares, eso dejó una huella digital en Google. Por eso esa información está. Y ahí lo vas a encontrar. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo puedo ayudar un equipo de marketing para cumplir los pasos anteriores? Estudiar el mercado a penetrar con análisis de datos, implementar herramientas y recursos digitales, los que citamos arriba, digitalizar todas las bases de datos, tenemos que validar el producto, planificar el arribo del producto y hacer un plan de marketing digital. Después, definir el posicionamiento, hacer un plan de comunicación y las campañas de publicidad con el análisis de sus respectivas métricas, que esto es importantísimo. Yo entiendo que puede pasar que muchos, muchos de los que están del otro lado, ante el universo de las herramientas de marketing digital que están dando vuelta, no sabemos por dónde comenzar. Por eso es importante poner un punto de inicio. Ese punto de inicio es un recurso interno. ¿Bien? Un recurso interno, un socio, un colaborador o aquel que tiene un poco más de recursos, contratar una agencia de marketing. Pero ese primer paso, buscar a alguien que haga la tarea de búsqueda de información. Después saber en todos los activos digitales que tenemos si nos falta alguno. ¿Bien? Ahorita tenemos que saber lo que falta o lo que tenemos. El sitio web, si lo tenemos en Argentina y no está del todo optimizado, ¿qué va a pasar si lo va a ver un español, un francés, un alemán o un mexicano? ¿Bien? Tenemos que tener un sitio web en orden, a la altura de los mercados que vamos a ir a buscar. Porque a veces en Argentina, con el desfasaje tecnológico, tenemos un sitio web que no está habituado y no está adaptado a todas las plataformas. Hoy, cerca del 90%, según las industrias y los mercados, el acceso es por móvil, por un teléfono móvil, con lo cual tiene que estar adaptado a un teléfono móvil o alguna tablet, a todos los dispositivos, a todos los sistemas operativos. Y eso, en muchísimas pymes, no pasa. Nos encontramos con sitios web que cuando los voy a ver en un teléfono tardan un minuto en abrir una sección, o tardan 30 segundos. Eso, el usuario, ante la cantidad de estímulo que hay dando vuelta, se va, se cansó y se va a otra página, o se va a hacer una nueva búsqueda, o la cierra, y nos quedamos sin tener la oportunidad de que ese potencial lead llegue a nosotros. Por eso es importante que tengamos los recursos digitales profesionalizados, a la altura de las circunstancias, porque vamos a cruzar la frontera. Bien. Definamos un plan de acción, bien, después de poner un recurso, de auditar los activos, hagamos un plan de acción, al menos básico, como la gente que preguntaba por los cursos de bioinsumos, bueno, ¿cómo hago para saber quiénes buscan cursos de bioinsumos en X países? Bueno, ahí tenemos las herramientas que vimos. Después pongamos metas, definamos objetivos, que son plazos y fechas, porque es importantísimo para poder llegar al plazo final. Si de acá a diciembre queremos vender cursos de bioinsumos en México, bueno, hacemos ingeniería inversa, vamos para atrás, para llegar a esa fecha ¿qué tenemos que hacer antes? Investigar, bajar la información, analizarla, y ver qué hacemos con esa información. Después, tenemos que recurrir a los datos de las entidades públicas y privadas. Bien, hay muchas organizaciones globales, muchas entidades públicas y privadas en todo el mundo, que tienen mucha información, muchísima. Como dijo Sebastián, Gnosis, pues un directorio, en los directorios y las bases de datos hay mucha información también. Ahí, si bien van a encontrar todo un directorio, a veces lo que hacemos en marketing digital es al revés, es ir a buscar específicamente un lugar, una web, un sitio, y no todo un directorio para ahorrar tiempos y cosas. Apliquen a programas. Hay un comentario, perdón, Néstor, estas bases son fundamentalmente para buscar clientes, y están bastantes personas preguntando para buscar proveedores, y que estén ya testeadas de alguna manera, ahí les sugerimos la base de expertos pymes, que les vamos a compartir acá en el chat, donde son distintos profesionales que se dedican a distintos ejes de trabajo, pueden filtrarlo por la necesidad, marketing, por ejemplo, y ahí ese listado de proveedores que tiene un alcance federal, está testeado, justamente, son profesionales que vienen trabajando con la Secretaría de Industria. Sí, el directorio de expertos pymes es gigantesco, y después, obviamente, todo cualquier proveedor y recursos que necesiten, obviamente, si bien hay sitios especializados, la búsqueda de esos recursos la pueden encontrar simplemente googleando. Bien, nosotros tenemos medido que, por ejemplo, de cada 10 pymes, 7 tienen una tremenda falta de información de los recursos utilizados, entonces, no saben hacer búsquedas de información, y hoy la información está al alcance de la mano, es toda gratuita, y la resolvemos en un día, con un par de clics y con tres horas delante de una computadora, por eso, mucha de esta información la tenemos simplemente al alcance de la mano. Con googlear exactamente qué proveedor queremos ir a buscar, vamos a encontrar un listado, o un directorio, o un listado de empresas individuales. Bien, bueno, entonces, aplicar a programas oficiales, financiamiento, equipamiento, capacitación, tener en cuenta todos los requisitos técnicos, ilegales y comerciales de marca y de patente del país de destino, si bien en cuestiones de marca está la OMPI, o tenemos una universalización de clases y demás, todos los temas de patente, los requisitos comerciales, legales y técnicos, no entran en cosas muy profundas, pero sí saber con qué nos vamos a encontrar en términos técnicos ilegales en ese mercado que vamos a conquistar. Y después la comercialización también, desde acá podemos hacer un plan de comercialización, si vamos a vender cursos en México, desde acá podemos ponerle un precio, y el pricing en la Argentina es tan difícil porque tenemos el sesgo de que vivimos en un país con inflación, pero cuando definimos que el pricing tiene que ser en dólares, lo vendemos en ese país que es en dólares, desde acá podemos resolver muy sencillamente cuánto un usuario está pagando en México por un curso de insumos, o cuánto está pagando por un curso X, entonces acá le ponemos un valor, y ese valor en dólares tiene que estar alineado obviamente a los objetivos de la empresa, el modelo de negocio, pero desde acá podemos hacer un plan de comercialización en forma directa o indirecta sin ningún tipo de inconveniente, y después llegar a la fase de exportación, ya cuando atravesamos todo este proceso, que todo este proceso lo podemos hacer con recursos gratuitos es más sencillo, bien, si atravesamos antes de todo un proceso de exportación todas las herramientas que nos da el marketing digital es mucho más fácil poder llegar a esa exportación que cuando dijimos al principio los motivos por los cuales, motivos no digitales por los cuales las pymes nos portan, muchos se solucionan con esto, con poner un recurso a trabajar, con analizar algunas fuentes de información, con detectar en qué países vamos a ir y en esos países qué datos nos puede proveer Google, Facebook, los sitios web nacionales, los sitios web internacionales, todo eso lo podemos resolver antes de iniciar cualquier proceso de exportación, por eso es importantísimo que tengamos conocimiento de que si trabajamos con un equipo o trabajamos con un recurso interno, esto es factible. Hace poco entró una, eran dos emprendedores que habían ganado el programa Naves, ahora no me acuerdo del programa Naves quién lo lleva adelante, pero es un programa donde participan muchas empresas o emprendedores y proponen sus concursos, y uno de los ganadores es un equipo de, son dos hermanos con un primo, tucumanos, y que desarrollaron un producto de realidad aumentada para tiendas digitales, es decir, yo quiero comprar un sillón desde mi teléfono desde mi tablet, yo puedo ver en mi casa de ese sillón cómo va a quedar en el living. Entonces, ese producto automáticamente ahí me ahorra tiempo de ir hasta la tienda, es verdad que queremos tocarlo y verlo, pero si no tenemos tiempo o queremos inicialmente ver cómo queda, lo podemos resolver a la distancia. Y cuando lo ganó, en la Argentina las autoridades de Naves le dijeron con este producto andate al exterior. Como tenía que irse al exterior a venderlo, llegó a la agencia y nos contrató. Entonces, comenzamos a vender ese producto en España. Bien, al año él se fue a España, el dueño de este producto y se radicó allá. Y desde allá comenzó a posicionar la marca, él ya con su cara un poco más visible en ese punto, en ese lugar. Pero un año, en ese año que él se fue a España, pudimos posicionar el producto todo desde acá. Con posicionamiento de marca, con una campaña de comunicación, instalando el producto allá, no había tanta competencia con lo cual lo podíamos hacer. El mercado era muy definido y íbamos a buscar tiendas de interiorismo que, por ejemplo, la oficina estaba en Marbella, con lo cual había tiendas de interiorismo en Marbella muy lindas, muy interesantes, con mucho presupuesto. Allá el marketing digital es más barato que en la Argentina que tiene un porcentaje impositivo muy importante. Entonces, durante un año armamos todo un plan para posicionar el producto y venderlo allá. y definitivamente se terminó posicionando en España, se vendió allá y después de ahí ya el otro paso es irse a a otros mercados como el alemán que tiene también otros recursos tecnológicos y después llegar a Asia que es el paso final. Pero todo está en un plan de acción. Todo está en un documento donde sabemos por etapa lo que tenemos que hacer, qué recursos utilizar para poder atravesar esa etapa y dónde encontrar la información. Por eso es importantísimo que entendamos que hay un proceso de búsqueda de información, que todos estos recursos están a la alcance de la mano y que podemos trabajar sin ningún inconveniente con recursos muy pero muy ilimitados. Esto para cualquiera, no sé, en todos los rubros que están en esta capacitación, pero para todos los rubros aplica. Para cualquier rubro en el que estén trabajando el marketing digital aplica para todo. Porque el marketing digital es transversal absolutamente a todos los rubros e industrias. Hay industrias que están más avanzadas en temas de marketing digital y hay industrias que están menos desarrolladas. Las que están menos desarrolladas es momento de que decidan y entiendan que un recurso interno o una parte de la inversión de la empresa tiene que ir a procesos de innovación, de marketing, de búsqueda de información. Esto es importantísimo. En este... Mariana te pregunta qué tipo, cuánto, o sea, qué costos tienen este tipo de servicios o estrategias de marketing digital si podés tirar un estimativo como... Es una pregunta muy abierta, pero en función de una pyme, cómo poder acceder. Bueno, sí, si bien los rangos de precios es muy abierto y depende de cada empresa, lo voy a tratar de poner con dos o tres ejemplos los más abarcativos posibles. si vienen dos emprendedores, lo creo con un caso concreto, un cirujano y un desarrollador, un técnico industrial, perdón, están desarrollando un producto en 3D, que es como una... son prótesis que se hacen en 3D y después tienen un proceso más técnico. Pero son dos personas solas, no tienen mucho presupuesto, entonces vienen a la agencia a veces no les da el presupuesto para trabajar con una agencia, pero la agencia lo que hace es tratar de buscar en esos emprendedores un proyecto que sea escalable y sostenible en el tiempo. Entonces, arrancar durante tres meses o seis meses con un presupuesto que solamente esté evocado a la búsqueda de información y son presupuestos que quizás con entre 30.000 y esto a algunos les puede resultar muy barato y a otros muy caro. Pero entre 30.000 y 50.000 pesos pueden tener un equipo de marketing dedicado a toda la etapa previa de preparación y de información para después avanzar a otra etapa. La etapa más cara es cuando una marca está haciendo campañas de marketing, campañas de publicidad, gestión de redes sociales, email marketing, inbox marketing, que es la venta en caliente donde el usuario atraviesa todas las etapas del pludo conversión. Todo eso una agencia de marketing no lo puede estar cotizando entre 90.000 y 150.000 pesos. Hay agencias que cobran 300.000 o otras que cobran 50.000. Esto depende de los recursos con los que trabajan, si son calificados o no. Pero nosotros al menos por una concepción de que trabajar con muchos emprendedores o con muchas pymes que realmente en el interior tienen menos recursos, les cuesta estar más alejada de ambas que hay más recursos, tratamos de buscar que sean proyectos escalar y sostenir en el tiempo. Pero de 30.000 y 50.000 pesos pueden arrancar al menos con instancias de búsqueda de información, reornamiento de recursos, activos digitales, tener todos los activos quizás listos y terminados. Bueno, la web está mejorada, van con un desarrollador web amigo que les haga algunas mejoras y después con una agencia de marketing ponen todos los canales de comunicación activos en redes sociales, email, sitio web, email marketing, la comunicación, la imagen, los diseños, eso lo pueden poner todo en orden antes de salir a exportar, antes de salir a vender. Y eso lo pueden hacer con esos costos de ahí para arriba. Siempre va a depender claramente de cada caso en particular, ¿no? Hay pymes con una cierta estructura que necesitan todo junto desde el día uno y hay pymes que necesitan hacerlo escalable y sostenible en el tiempo para que puedan llegar a esa instancia con holgura. Obviamente hay emprendedores que les cuesta muchísimo llegar a trabajar incluso con un freelance, pero si no tienen el presupuesto para trabajar con una agencia de marketing, contraten un recurso interno, perdón, contraten un freelance con cierta capacidad y conocimiento que les permita al menos en los primeros pasos que les solucione todo esto, los recursos iniciales. Y después cuando más o menos lo tienen terminado, ahí van a buscar una agencia a ver si les puede dar un soporte más integral, que se encargue de la gestión del contenido, de la búsqueda de información, de las campañas publicitarias, pero todo eso lo tienen que, obviamente, esto como cuando yo les digo, vayan a buscar costos, bueno, con una agencia de marketing lo mismo, vayan y pidan presupuesto en varios lugares y después analizan en base a lo que le dan y lo que les cobran a ver si se pueden adaptar a esa agencia o a ese... Tengan en cuenta también que hay varias líneas de asistencias técnicas de aportes no reembolsables por parte de la Secretaría que pueden aplicar a estrategias integrales. Ahí, obviamente, tiene que ser coherente lo que están presentando en relación al perfil de la empresa y los objetivos. Pero bueno, ahí está PAC, está ahora en reformulación, en cualquier momento se reabre, las bases y condiciones están abiertas de todas formas, ahora les pasamos los links en el chat y pueden ir armando los proyectos para presentarlos que en breve ya estará disponible. Y también por parte de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional con quienes trabajamos codo a codo en todo este ciclo está el programa Desafío Exportador que ayuda también no solamente la parte de marketing digital sino la cuestión más integral pero uno de los ejes puede estar enfocado también en ese perfil. Claro, aparte insisto con estos recursos que tiene el Estado una PYME puede dar el paso inicial después más adelante puede enfocarse y focalizarse ya específicamente en una agencia o algo que potencie solamente la parte digital que es lo que permite a veces llegar a otros mercados a la distancia pero inicialmente el Estado aporta mucho y mucho lo tienen en estos distintos programas. Y para todos los sectores perdón ahí porque justo hay una pregunta de Mauro que está trabajando con lo que es exportación y servicios es indistinto o sea para todos los sectores hay muchas cuestiones de estrategia de desarrollo exportador que se adecúan al sector servicios no es una cosa u otra de hecho en el curso instructor en comercio exterior lo que es exportación y servicios se ve en profundidad ahí también te invitamos y para bueno después contaré algunas cuestiones de cómo seguiremos con los próximos ciclos que mucho tiene que ver con el sector servicios en particular. Sí en el marketing digital servicios y productos es exactamente lo mismo acá generalmente uno de estas charlas aboca a producto cuando uno exporta pero la exportación de servicios es fundamental de hecho hoy la exportación de servicios está en la capacidad más elevada en los últimos años por la tecnología y muchos freelancers que exportan servicios hacia afuera por una cuestión de mercado conveniencia pero con el conocimiento que hay venden sus servicios en el exterior y la exportación de servicios es otro rubro que el marketing digital también tiene presencia y tal cual como un producto es exactamente lo mismo porque las metodologías y las herramientas aplican de la misma manera la búsqueda de información de la misma manera y la puesta de objetivos también ¿bien? con lo cual tengan presente en la presentación cuando se la descarguen van a tener cada herramienta con su respectivo link véanlo buséenlo toquen investiguen empapense de esos temas sobre todo los tres chequeos digitales de exportación esos son muy pero muy buenos y te bajan mucha información de cómo están hoy ustedes listos como para salir a buscar nuevos mercados y si el resultado de edad que están como en una etapa súper inicial vayan para atrás y empiecen a por su cuenta a ver todos esos son links que les paso que les dejo en la presentación porque es toda información de valor que pueden tener para juntar datos hacer análisis ver estadísticas ver mercados es muy muy importante que le dediquen tiempo a esto toda esa dedicación de tiempo a esto es lo que a futuro les va a permitir tomar decisiones y esas decisiones basadas en información a futuro va a repercutir seguramente en una buena decisión comercial y de negocios así que en este mail la pueden pedir si no a los chicos también el mail de Sebastián y se la descargan y después no tengo ningún problema cualquier consulta que me quieran hacer en este correo electrónico sin compromiso alguno ahí estamos para darles una mano en cualquier consulta de lo que sea vinculado a marketing digital buenísimo Néstor excelente la exposición un montón de preguntas muchas muy puntuales que las responderemos ahí en el mail exportar arroba producción punto 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 ar pueden contactar también a Néstor que muy gentilmente trajo estos contenidos muy muy interesantes muy provechosos para las pymes tanto el marketing digital no solamente para el posicionamiento y el desarrollo del mercado sino como bien explicó Néstor para la investigación del mercado que une digamos toda la parte de la estrategia comercial clave digamos para no ir a ciegas sobre todo en el proceso exportador hoy por hoy como veníamos viendo es transversal absolutamente a todos los sectores importantísimo enfocar en las necesidades puntuales armar una estrategia y en eso los acompañaremos con todas las herramientas que tenemos desde la secretaría los esperamos y las esperamos la próxima jornada de este ciclo que ya volvemos a la misma periodicidad que veníamos teniendo hace unos meses la próxima charla va a ser de hecho el viernes que viene que será análisis de contextos de uso y comerciales para productos de exportación un análisis para cómo desarrollar un producto y cómo adaptarlo a un mercado puntual muy interesante la va a dar Sebastián Dovis después el 30 del 9 el otro viernes vamos a ver construcción de precios para la exportación que la dará el licenciado Facundo Leizamón y el 14 del 10 ahí sí volvemos semana por medio veremos formulación de proyectos de inversión para la exportación que la dará Santiago Viale toda esta información nos la pueden consultar a exportarro a producción.gov.ar o ver en la web de desarrollo exportador asimismo probablemente muchos y muchas que están acá que estén participando tal vez del curso introductorio en comercio exterior que ya en minutos arrancamos tanto de modo presencial como de modo virtual se va a retransmitir por Zoom habrá importantes autoridades es un ciclo muy grande que bueno hay casi 3.000 empresas participando en esta séptima edición y en lo que es Pymes para el Mundo el jueves que viene vamos a trabajar sobre exportación para el sector de oil and gas tanto de proveedores de productos para esa cadena de valor como de servicios también va a haber algunos casos al respecto que les puede llegar a interesar para lo que es el mercado de Estados Unidos de Texas Houston específicamente bueno muchísimas gracias a todos y todas por estar excelente la exposición Néstor acá en el chat estoy viendo muchos saludos y felicitaciones y estamos en contacto para lo que necesiten gracias Sebastián gracias a todos gracias 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 gracias